¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al stand de las Limolocas. Vamos a preparar unas limonadas muy refrescantes. Los ingredientes que vamos a necesitar son limones, agua, azúcar o miel. Para decorar podemos usar tu topping preferido, presas, frutos rojos o cualquiera que tengas en casa. También vamos a necesitar palillos o palitos de pincho. Esto nos ayudará al momento de la decoración. Para empezar debemos tener nuestras manos muy limpias. Debes lavarte tus manos con agua y jabón. Muy bien, el primer paso será cortar nuestro primer limón para michelar el vaso de la siguiente manera. Con el jugo de este limón voy a humedecer el borde del vaso. Muy bien. Luego en un plato llano voy a tomar dos cucharadas de azúcar. La esparzo muy bien y voy a dar vueltas al borde del vaso sobre el azúcar hasta que todo el borde quede michelado. Muy bien. El segundo paso será exprimir nuestros limones. Con mucho cuidado podemos pedirle la ayuda a un adulto. Para esto vamos a necesitar el jugo de dos limones. Exprimimos muy bien. Muy bien, tenemos el jugo de dos limones y vamos a realizar nuestro tercer paso. Vamos a agregar agua hasta la mitad. Cuarto paso. Vamos a agregar azúcar o miel a nuestro gusto. Una cucharadita de azúcar y en mi caso quiero agregar un chorrito de miel. Muy bien. Mezclamos muy bien todos nuestros ingredientes. Y tenemos nuestra limonada. Ahora llegó el paso más divertido. Vamos a decorar con nuestros topi el vaso. Para decorar nuestro vaso vamos a necesitar nuestros pinchos o palillos. Colocamos nuestras moritas creando una secuencia. ¿Vale? Luego las colocamos en nuestro vaso con mucho cuidado. Para esto podemos pedirle la ayuda a un adulto. Seguimos decorando. Podemos usar gomitas redondas. Gusanitos. O cualquier topping que tengamos en casa. ¿Vale? ¿Vale? Lo colocamos con mucho cuidado en nuestro vaso. Y seguimos decorando. A nuestro gusto. Mucho cuidado. Muy bien. Y para finalizar puedes usar tus pinchos en diferentes posiciones. Puedes colocar también un pitillo y un mezclador para decorar tu vaso. Me encantan estos de flamengo. ¿Qué tal? Vamos a probar qué tal ha quedado nuestra limonada. Mezclamos muy bien. ¡Mmm! ¡Deliciosa! Cuéntenme, ¿qué tal les ha quedado su limonada en casa? Refrescante, ¿verdad? Muy bien, amigos. Me encantó compartir con ustedes. Y continuamos disfrutando de esta gran feria. ¡Gracias! ¡Gracias!